Tu eres la ladrona Que me robó Y el corazón Que yo guardaba Para mañana ¿Por qué razón Sin consulta Quisiste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón Es delicado Tiene que ser Cuidado Déjalo Si lo has robado Cuídame Quédame Déjame en mí Mi corazón Es delicado Porque no habéis No lo has tomado Déjalo Si lo has robado Dígame Quédame Déjame en mí Quédame Que yo guardaba para mañana ¿Por qué razón sin consultar y sin dar lo que es la vida? Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar Sigo arrobado, cuídame, quédame, quédame, quédame Bésame, quédame, quédame Mi corazón es delicado, porque no me Lo he tomado, ya está bien Sigo arrobado, cuídame, quédame, quédame Bésame, quédame, quédame, quédame Bésame, quédame, 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 quédame Bésame, quédame, 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 quédame ¡Oh, oh, 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 mi corazón!